¡Muy buenas gotamitas! Hoy vengo con un vídeo bastante diferente a lo habitual y es que, aunque no quiero que se convierta en algo normal o típico de este canal, sí que quiero enseñaros las figuras de mi colección, más en concreto las figuras de la línea McFarlane Toys. Son principalmente figuras del Joker, muñecos articulados, mejor dicho, la verdad, y también tengo uno de Batman y un par del Batman que ríe. Creo que lo he comentado ya alguna vez, pero por si acaso no, lo hago una vez más. En esta línea en concreto de figuras estoy coleccionando al Joker, es un personaje que me encanta, como bien sabréis, pero no a Batman, porque no paran de salir figuras de Batman, de esta línea, y tenerlas todas pues sería un gasto absolutamente enorme. Del Batman que ríe, en cambio, como solamente han salido hasta ahora tres, y tengo dos de ellas, tampoco es un gasto muy importante. Y quizá en otro vídeo pues os enseñe otro tipo de figuras que tengo. He ido subiendo algunos shorts, tanto aquí a YouTube, como en otras plataformas. Lo que más tengo son figuritas pequeñas, de las que pinto yo a mano, pero bueno, no es el tema de hoy. El tema de hoy es mis figuras de la línea McFarlane, más concretamente, casi todas del Joker. Así que, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más, en las oscuras calles de Godam. Bueno pues, estas son mis figuras de la línea McFarlane, como os he dicho. Bueno, también tengo que reconocer que he incluido aquí estas dos, que son, bueno, copias, compradas en Aliexpress, de hecho ni siquiera son de la misma escala, pero bueno, también forman parte de mi colección. Todas estas son ya del Joker, de McFarlane Toys, como os digo, pero no os preocupéis porque ahora las vamos a ver un poquito más en profundidad, ¿vale? Bueno, antes de empezar con este Batman, sí que me gustaría decir que muchas de estas figuras las he comprado en la tienda online de Power Action Toys, ¿vale? Os las recomiendo muchísimo. Tienen de todo, puedes hacer pre-orders, agrupar pedidos para ahorrarte gastos de envío y sobre todo es que tienen una atención personalizada espectacular, ¿vale? Si tienes algún problema con algún envío, con algún pedido, alguna duda, lo que sea, puedes contactar con ellos rápidamente vía WhatsApp, Telegram o lo que sea. Y también deciros que, bueno, si queréis ver muchas de estas figuras mucho mejor reseñadas y, bueno, mucha más variedad de figuras, tenéis un canal que me gusta mucho y que os recomiendo que se llama El coleccionista de multiversos. Tenéis muchísimas figuras de McFarlane. El año pasado me parece que trajo al canal como 90 figuras, o sea, que podéis hacer una idea. Si os gustan, no dejéis de echarle un vistazo a su canal porque Arturo, que es el que lleva el canal, es una absoluta máquina. Bueno, este es mi Batman de la colección Page Punchers, ¿vale? Le tengo ahora mismo en esta postura, pero bueno, es una figura articulada, por supuesto. Todas estas que vais a ver hoy son figuras articuladas. Este viene con un batarang, ¿vale? Y la verdad es que este Batman me parece una pasada y aunque ya os he dicho al principio que no coleccionó Batmans, este que es un poquito el Batman con el aspecto del dibujante Lieber Mejo, pues la verdad que me flipaba muchísimo y pues no podía dejar de comprármelo, la verdad. Vamos con la siguiente. La siguiente va a ser el Batman que ríe. Este de aquí es el primero Batman que ríe de la colección. Me parece también increíble. Este rostro a mí desde luego me encantó. Hizo que me quisiese comprar la figura. ¿Veis el traje? Es espectacular. ¿Vale? Mirad las botas. Todas estas figuras están muy articuladas. Tienen hasta, como veis, la punta de los pies articuladas. Se pueden mover muchísimo. Este me gusta mucho aquí. Parece que te está diciendo y que vengas. Y venía con este arma. ¿Vale? Las armas la verdad es que las tengo incluso algunas cambiadas de personajes y también venía con esta otra. Tengo otro Batman que ríe que es este de aquí. Que es el Batman que ríe de Mortal Kombat 11. Como veis el aspecto es algo diferente y también me parece una pasada. También fijaos en la cara con esos dientes, esa sangre. Es una pasada de figura. Y bueno, si las comparamos, pues son diferentes, como podéis comprobar. Pero vamos, las dos me parecen una pasada. Fijaros en las diferencias. Fijaros en las diferencias del traje, las diferentes hebillas, incluso en el tono de negro, las botas. No os estoy enseñando mucho la parte de abajo de las figuras, pero también las botas. ¿Vale? Son una pasada las dos, la verdad. Este Batman que ríe de Mortal Kombat 11 viene con este arma. Está Oz. ¿Vale? Porque en realidad es una skin de otro personaje que se llama Noob Saibot en el videojuego, claro. Vamos ahora sí ya con los Jokers. ¿Vale? Voy a enseñaros primero los que no son de la línea McFarlane. Bueno, os he traído simplemente por enseñaros. Este es un Joker del videojuego Arkham Asylum. ¿Vale? Este lo compré por AliExpress. Y bueno, venía también con una pequeña pistolita que la verdad normalmente pues se la pongo a otras de las figuras. Y también este Joker que bueno, viene también con una cabeza quemada intercambiable y este tiene el aspecto del Joker de Endgame, final del juego. Viene con este Hacha. ¿Vale? Es un Joker mucho más terrorífico y que también me gustó mucho. Me salió muy baratita en AliExpress. Pero bueno, si sacan la McFarlane del Joker de Endgame me la compraré también seguro porque esta pues es más más chiquitita. Vamos ahora sí con de la línea McFarlane. Bueno, esta es también más chiquitita. Este es el Joker de César Romero. ¿Vale? Viene con estas cosas para ponerle aquí como grititos y cosas de muy de la serie de los 60 de Batman. Me gusta mucho. La cara de verdad parece César Romero. Esta es mucho menos articulada y la verdad es que de precio al final salen prácticamente lo mismo que las otras. Quizá no merece mucho la pena a no ser que seáis muy fans de la serie de los 60 de Batman. Pero bueno, yo como colecciono Jokers pues este no podía faltarme. Vamos con el siguiente que es este primer Joker que sacaron en McFarlane que es el Joker de Reverse o Renacimiento. Este Joker me parece una absoluta pasada. Creedme que gana mucho más en la mano y en persona que he visto así en vídeo. Tiene unos colores chulísimos. El traje está muy muy bien acabado y la cara es genial. La cara de este Joker es tremenda. Venía con accesorio esta palanquita y también con una pistola pero que bueno la pistola se la tengo puesta a otro Joker que luego os lo diré. ¿Vale? Nada, me encanta esta figura. El problema que tienen la mayoría de estas figuras de McFarlane es la profundidad de la pintura. ¿Vale? Esta por ejemplo el traje está muy bien pero el naranja o el verde pues no tienen tonalidades. Eso es algo que cuando tenga tiempo si me deja la familia y el trabajo me gustaría solucionar. Me gustaría customizar. Yo suelo pintar de hecho figuras mucho más chiquititas que estas. Estas son mucho más fáciles y me gustaría arreglarlas. ¿Vale? Porque creo que quedarán mucho más chulas. De hecho os voy a enseñar la siguiente. Una que sí que es la única que he customizado un poquito. ¿Vale? Que es este Joker. Este Joker de la muerte de la familia que me parece increíble el esculpido de la cara de este Joker. ¿La veis? Es brutal. ¿Vale? Aquí si os fijáis tanto en la flor como en el lazo, en la propia camisa y en la sangre de la cara, incluso en el pelo, le he puesto yo detalles de pintura. ¿Vale? Todo el traje y tal. Tiene sombras, tiene luces que le dan pues una capa más de realismo. Este Joker es un Joker también que me encanta. No podía faltar en mi colección este Joker con la cara cortada. Este venía con este hacha de accesorio. ¡Uy! Se me cae. Aquí está. Este hacha. ¿Vale? Pero que bueno, pues normalmente no se la tengo puesta. Vamos con la siguiente figura del Joker. Este me ha llegado hace muy poquito. Increíble, chulísimo. Es el Joker de Arkham City, infectado. Tiene un look mucho, mucho más oscuro que el de Arkham Asylum. No tengo el Joker de Arkham Asylum de la línea McFarlane por la sencilla razón de que de que está agotado, de que no hay manera de encontrarlo. En realidad es el mismo que este, exactamente el mismo molde, pero difiere en el pintado y pues en la brillantez de los colores también, sobre todo. ¿Vale? Venía con este cuchillo y también con un machete que es este. Bastante, bastante grande. Otro problema que tienen ahora mismo las figuras de McFarlane es que ya no les ponen armas de fuego por cuestiones de Warner DC, no lo sé muy bien, pero les puedes poner cuchillos todo lo grande que quieras, pero no les puedes poner armas de fuego. Bueno, pues tonterías de las cosas que pasan en Estados Unidos, sobre todo. En fin, vamos con el siguiente. El siguiente es también de Mortal Kombat 11. En este caso, el Joker. El Joker de Mortal Kombat 11. Tiene dos versiones. Está esta que está ensangrentado y la normal. ¿Vale? Esta figura es también un pasote. Trae dos armas. El bastón este, chulísimo. No sé si lo estoy enseñando bien a cámara. Espero que sí. También ensangrentado con una calavera. Es un pasote. Y también venía con un cuchillo ensangrentado. A ver si lo puedo enseñar. Sí, aquí lo tengo. Este de aquí. ¿Vale? Nada. Ultra chulada de figura para enfrentar los de Mortal Kombat 11 al Batman que ríe contra el Joker. Que queda muy muy chulo. También articulada y todo eso, como todas. Y pasando a la siguiente, vamos con este Joker de El regreso del caballero oscuro. Es un Joker que me encanta, la verdad. Me parece flipante la textura de la chaqueta. La cara creo que está muy conseguida. Aunque otro de los fallos que tienen estas figuras de McFarlane es que no traen accesorios, ¿no? Porque este, que fijaros, tiene tacones, ¿eh? Como en el cómic. Este con una cabeza intercambiable en la que hubiese llevado un Batarang en el ojo, ¿vale? Como en el cómic. Me parecería chulísimo. Imaginaroslo aquí con este Batarang clavado y sangrando. Bueno, hubiera sido genial tener una cabeza intercambiable. Pero bueno, aún así me gusta mucho. Quizá no sea de los que tienen mejores articulaciones ni nada de eso. Pero bueno, desde luego puesto en la vitrina es muy chula. Vamos ahora con los tres Jokers del cómic. Tres Jokers. Tenemos a este, el criminal. Un Joker muy chulo. Trae este bastón. muy serio. La verdad, muy escasito de pintura para mi gusto. El traje totalmente morado, sin ningún tipo de sombras ni nada. A excepción del negro aquí del cuello. Pero bueno, la cara sí que está muy conseguida. Aunque desde luego no es, no es uno de mis Jokers favoritos. Por lo menos sí que tiene detalles de pintura en el pelo. El siguiente de tres Jokers es este. ¿Veis esa pistola? Esa es del, de este otro Batman, de este otro, uy Batman, digo yo, de este otro Joker, el de Reverse. Pero bueno, yo se la tengo puesto a este porque este, seamos sinceros, es de tres Jokers, pero el look es totalmente el de la broma asesina. Entonces, ¿qué mejor Joker para tener una pistola que el de la broma asesina? En el que estás abriéndole la puerta y está con la cámara y la pistola apuntándote a él. Chulísimo. Me encanta. He oído muchas críticas sobre esta figura, pero es que solamente por el look no tendrá muy buenas articulaciones, no tiene muchos detalles de pintura, pero sí que parece que es cuero la chaqueta. La cara está muy conseguida, con el sombrero tapándole el rostro. La cámara sí que es una mierda, pero bueno, la quiero hacer un repintado también, igual que a la pistola esta, que es puro plástico, pero creo que haciéndole un repintado puede quedar muy, muy chulo. Y bueno, es que es un look icónico a más no poder. Ojalá saquen algún día el de la camisa hawaiana directamente. Vamos con el último de tres Jokers, que es este de aquí. El que si los otros eran el criminal y el comediante, este sería el payaso. Viene con su pez sonriente, del cómic del pez sonriente. Es chulísimo también este Joker. También es de los que mejora en mano y en directo con respecto a lo que podáis ver en el vídeo. Peca de lo mismo, la falta de pintura. Traía este pescado. Vaya, me parece que está el vecino taladrando justo. Bueno, en fin, espero que se me oiga. También traía esta palanca, ¿vale? También traía otra palanca, el que parece el de la broma asesina, también el comediante, también traía una palanca. Y vamos con el último, que no sé si va a caber en el vídeo, que es este monstruo, que es el Joker Titán. Gigantesco. Es chulísimo. Es una barbaridad. Me salió súper barato. Me salió, para que os hagáis una idea, por el mismo precio que las otras. Lo pillé con un descuento. Me parece increíble. Es verdad que quizá, en cuanto al rostro, no es el que más se parece a, en este caso, a la versión del videojuego, ¿no? Pero es que es enorme, es un tocho gigante. Y esta, va, me encanta, me encanta. ¿Qué más puedo decir? Mirad las protuberancias óseas, el verde fosforescente, ¿no? De este Joker Titán, del videojuego de Arkham Asylum. Y bueno, pues no puedo decir, no puedo decir nada negativo de esta figura, más allá de que sí que es verdad que tiende a caerse. Tiene los tobillos un poquito flojos. Es un armatoste muy grande. Pesa mucho por arriba, mucho más que por abajo, por las piernas. Y es verdad que, si no tienes cuidado, tiende a caerse. Y bueno, pues, esto ha sido todo. Estas son mis figuras. Dejadme en los comentarios cuál es vuestra figura favorita de todas estas. Este Batman, por ejemplo, es un pasote. Estoy seguro que a muchos os encantará. Y bueno, pues, yo que sé, este Joker... Pudiéramos imaginarlos enfrentándose, ¿no? Bueno, en fin. Como veis, pues es otra de mis aficiones. Está de coleccionar figuras de la línea de McFarlane. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no os olvidéis de dejarme un me gusta y de suscribiros y demás. Hago muchísimas otras cosas aquí en el archivo de Gotham. Así que... ¡Hasta la próxima, Gothamitas!